sumado a las medidas ecológicas que iremos tomando haciendo y logrando las posibilidades que no pudimos lograr en esta democracia y no puedo tampoco lograr la política tenemos que tratar de hacer el esfuerzo para que la política dé un escalón de calidad y encuentre con nuestros vecinos de General Lavalle un proceso de integración que nos permita poder planificar mejor nuestro suelo será propiedad de General Lavalle el territorio o decidirán la voluntad de nuestros pueblos pero necesitamos planificar el territorio, planificarlo en conjunto con nuestros vecinos hoy nuestras ciudades están al límite muchas de nuestras ciudades están construidas hasta la ruta intermediaria los espacios de tierra son pocos los espacios para ir construyendo un municipio sustentable también son pocos porque muchos establecimientos de generación de trabajo no tenemos el espacio para poder ponerlo el parque furtehortícola que debemos hacer para proveer a nuestra actividad comercial y a todas nuestras cuestiones y por qué no ir trabajando en un polo pesquero en un polo también informático, tecnológico en un polo también de desarrollo con alternativas de baja contaminación y ir planificándolo y tener la mirada, diga la mirada, no digo estadista pero sí una mirada superadora y por qué no construir Somos Radio Noticias